Después de más de 30 años de contar con esta iglesia, pronto se espera la demolición de la misma para iniciar con la construcción de una nueva. El coordinador del Consejo Pastoral, Johnny Quirós, dijo a SN Sur Noticias que la nueva obra tendría una inversión de 250 mil dólares, es decir, unos 125 millones de colones. Los recursos son 50% aportado por la comunidad y el otro restante es una donación que hizo un vecino de Tinamaste, el mismo quien aportó recursos para el Templo Católico de Barrio Morazán. Bueno, según el plano que se está presentando en la municipalidad, tiene un área total de 351 metros cuadrados solamente el templo, sin incluir lo que es cafetería. En sí, la obra total abarca más de 500 metros de construcción. La longitud del templo va a ser de 24 metros de largo por 15 metros de frente. En este momento lo que es los materiales y todo lo tenemos ya cotizado, por lo menos lo que sobra gris. Actualmente están en los últimos trámites legales para realizar la demolición, pues el fin es que en un año ya esté la nueva infraestructura. Si todo nos sale bien y la comunidad responde y todos vamos a luchar a muerte en esto, tenemos la fe de que uniéndonos todos podríamos estar hablando que dentro de un año estaríamos ya con el nuevo templo terminado. Esa es la fe, vamos a ver si durante el camino no viene ningún atraso, algo que puede hacer que no podamos salir en ese tiempo, pero la fe es dentro de un año estar ya con el nuevo templo, si Dios quiere. Este proyecto es visto con muy buenos ojos por los fieles de la localidad. Me parece bueno, buenísimo, claro. Estamos necesitando más grandecitos y darle gracias a Dios también porque nos dio la dicha poder ver este, que antes de esto teníamos un ranchito y ahora tenemos este, pero si se puede superar mejor todavía. Bueno, me parece muy bien porque ese ya ha estado muy viejo y necesitamos algo nuevo. Muy linda para el que va para arriba, para la juventud y quiera Dios y la vencita que lo empecemos y lo terminemos. ¿Qué significa esta última misa para usted? Sería muy linda para, haciendo costar que hay un respeto. Es bonito, sí, quiero que lo construyan. De verdad, mi papá lo ha estado organizando y le gusta. Sería maravilloso, nos gustaría muchísimo porque yo creo que el pueblo lo merece. Ya hay muchos años que ha luchado y me parece que es hora de que nos puedan hacer un templo realmente como lo necesita el Señor. Y hay muy contentos de que haya otro templo y gracias también por tanto que hemos venido a este viejito, que tal vez lo van a hacer nuevo y ya estamos siguiendo adelante hasta que Dios quiera.